No sabemos si lo tiene ya decidido o no Sergio, pero parece claro, al menos a mí me da la impresión de que va a ser Joel el que siga estando en la portería. Pero eso lo veremos este martes, efectivamente. Esté quien esté en la portería y en la defensa y en el centro del campo y adelante y en las bandas, esté quien esté, lo que tiene que ser es una roca férrea, ese equipo del inicio que vivimos precisamente en la primera vuelta en el estreno liguero en Girona, en Montiliví, ese es el equipo que necesitamos, atrás y luego adelante, creando ocasiones y aprovechándolas. Si no, va a ser difícil, pero metido desde el vestuario hasta el pitido final, si no, no va a haber opciones de nada. La gente va a empujar también, por cierto, que se espera una llegada masiva de aficionados desde la hora y media antes del partido, se espera también un buen recibimiento mayor incluso que el del último día frente al Getafe, así que esperemos que también la afición empuje como está haciendo en las últimas jornadas durante toda la temporada incluso y que esto también sirva de impulso para los futbolistas. Bueno, vamos a hablar de eso a continuación, vamos a seguir analizando ese partido y vamos a mirar el de mañana, pero vamos primero, como siempre, a ver la imagen más destacada que nos dejó el fin de semana, una nueva alegría, un nuevo título para el deporte de Valladolid. Comprometidos con el diseño y el confort de tu hogar, Talleres Arroyo Carpintería de Aluminio y PUEC. Trabajamos cada día ofreciendo soluciones integrales en materia de aislamiento térmico y acústico, buscando el mayor rendimiento con productos de calidad hechos a medida, cuidando cada proceso. Estamos preparados para afrontar nuevos retos. Talleres Arroyo Carpintería de Aluminio y PUEC. Convertimos tu casa en tu hogar. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comprometidos con el diseño y el confort de tu hogar, Talleres Arroyo Carpintería de Aluminio y PUEC. Trabajamos cada día ofreciendo soluciones integrales en materia de aislamiento térmico y acústico, buscando el mayor rendimiento con productos de calidad hechos a medida, cuidando cada proceso. Estamos preparados para afrontar nuevos retos. Talleres Arroyo Carpintería de Aluminio y PUEC. Convertimos tu casa en tu hogar. Ascensores CENER. Soluciones para todo tipo de necesidades de elevación. Diseñamos, fabricamos, instalamos y mantenemos todo tipo de ascensores. Salva escaleras, plataformas y puertas de garaje. Estudiamos cada caso y aportamos las mejores soluciones a la medida del cliente. Servicio de confianza. Ascensores CENER. Soluciones de altura. Antes de mirar el partido de mañana, vamos a cerrar el del pasado viernes con los datos, con lo que nos trae Sara Carmona, los números que dejaron de ese empate a dos en el Dizorroza entre el Alavés y el Real Valladolid. ¿Qué tal, Manolo Marina? Muy buenas noches. Un nuevo análisis más y por fin, hoy sí que traigo cambios significativos en lo táctico y en lo técnico del juego. Los parámetros generales que veníamos explicando en programas anteriores han cambiado y han cambiado en datos que se ven en las pantallas a simple vista. Hablamos de muchos metros de diferencia y de muchos toques de balón de diferencia. Vamos a analizarlo y vamos a verlo. A pesar de ese empate, el Valladolid tiró más, tuvo más posesión y aunque ganó menos duelos, tuvo más eficacia en el pase. Dato importante, el pase es el parámetro que nos va a cambiar este análisis después de 10 partidos en el que este dato apenas mejoraba. Vamos a verlo. De nuevo fuimos el equipo que más centró con el balón en juego. Esa parte del juego que siempre denota cierta desesperación a la hora de atacar. Fue Sergio Guardiola, el jugador del Real Valladolid que más tiró y el que más ocasiones generó fue Nacho, a la vez que fue el que más toques de balón dio. Hasta el momento era Alcaraz. Ahora esas tornas se han cambiado y parece que Nacho ha asumido esos galones. Joaquín, el jugador que más duelos ganó, importante también. Vamos a ver dentro de la media por dónde nos llegamos. El Valladolid tiró siete veces a portería. Su media era apenas de cuatro tiros, con lo cual ha mejorado. También fallamos menos de lo habitual y vemos que esos tiros bloqueados se mantienen bastante en la media. La tasa de conversión sigue siendo bastante baja. Esquema muy sencillo. Los puntos blancos son los tiros a puerta, los tiros generales, perdón, y los puntos naranjas los goles. Vemos más e importante, les vemos más cerca de portería. Este esquema es el del Real Valladolid. Importante las flechas verdes, cada vez más verdes. Y además la cercanía a puerta, mejor. Decíamos que el Real Valladolid era el equipo de la liga que menos tiraba dentro del área. Poco a poco parece que si mantiene este dato va a invertir esas tornas. Por primera vez en diez partidos, el Valladolid jugó menos en su campo que el equipo rival. Importante. Menos opciones de perder la posesión y el balón. Pero esta es la imagen que quería mostraros y por lo que digo que este partido ha cambiado. Aunque las sensaciones siguen siendo muy parecidas, esto es lo que ha cambiado. Portería de Joel, Real Valladolid, campo del Alavés. Por primera vez el grueso del Valladolid está en campo rival. El grueso del Valladolid está en campo de ataque. ¿En qué se traduce esto? En el que las ocasiones están por encima de nuestra propia media. Esto es importante. Hasta el momento no lo habíamos visto. Habíamos un equipo encerrado siempre en su propio campo. Es muy complejo incluso en equipos que atacan con solvencia encontrar esta línea roja aquí. Y esto, esta maraña de pases que nadie se asuste ni se agobie. Simplemente son los pases que dimos bien en campo rival. Si sumamos los últimos cuatro partidos, los de los últimos cuatro partidos queda algo similar. Ha habido presencia. Y para terminar, como siempre, posicionamiento medio. Muy sencillo, muy sencillo. Eso sí, nuestro primer jugador de ataque está más de 20 metros adelantado que antes. Y una defensa bastante bien plantada en cuanto a los datos objetivos y medios. Algo está cambiando. No sé si llegará tiempo, pero el planteamiento del encuentro está cambiando. Manolo Marina, vamos a intentar que las sensaciones vayan cambiando e intentar sacar la cabeza de ese pozo, del descenso. Ojalá que sí. Esta mañana el equipo ha entrenado. Y poco después del entrenamiento, Marina, conocimos la convocatoria con alguna novedad. Efectivamente, estábamos muy pendientes de dos jugadores de Borja, pero sobre todo de Keco. Ya saben que pidió el cambio el viernes por unas molestias, por un dolor. Así que finalmente no será de la partida, se cae de la convocatoria. Y por lo tanto tendrá que ver el partido de mañana en la grada. Lo mismo que Borja también, por esa circunstancia, por lesión, no entra en la lista de convocados. Una lista en la que vuelven varios jugadores del filial, como por ejemplo Moy, como Elacén, que ya estuvo convocado para el encuentro de Mendizor Roza, y Miguel, que también estuvo en esa lista de convocados el pasado fin de semana. Así pues, esa lista de convocados de 18 se completa con jugadores que esperan a tener minutos mañana, como por ejemplo Toni Villa o Waldo, que incluso podría ser la principal novedad, si así lo quiere Sergio, y salir de inicio. Esta mañana, última sesión de entrenamiento, en una semana cortísima para preparar el encuentro de mañana. Sesión en los anexos, con buen ambiente todavía, con gente por aquello del puente, y con optimismo de cara al partido de mañana. Bueno, pues vamos a acercarnos a la pantalla grande y vamos a conocer los datos de este partido. Posibles alineaciones, los datos del rival, en este caso del Girona, que viene en una muy mala racha, cinco derrotas consecutivas. Es la tercera vez que el Girona en su historia acumula cinco derrotas consecutivas. Las dos veces anteriores fueron en segunda división, y en esas dos ocasiones le costó el puesto a sus entrenadores. En esta ocasión no ha sido así, porque el fin de semana al martes no hay tiempo, pero todo el mundo sabe, todo el mundo dice en Girona, que en caso de no ganar en Zorrilla, Eusebio y Onésimo pueden hacer las maletas. Sí, perdieron el otro día los de Eusebio en Baraídos frente al Celta, en una muy mala primera parte. Mejoró el equipo en la segunda parte cuando impuso una defensa de cinco, algo que además no le gusta mucho a Eusebio, pero de poco sirvió, porque el Celta tiró de calidad individual para amarrar esos tres puntos. Sí, el Celta con Yago Aspas está ahora mismo lanzado, parece, al igual que el Villarreal del que tira otro ilustre veterano, como ya vemos en los últimos partidos, pese a que lloran, fallan penaltis o no. Tienen mucha calidad. Tanto Cazorla como Aspas tirando del equipo. Bueno, ¿qué equipo, qué plantilla, qué alineación puede disponer el Girona en Zorrilla? Bueno, pues es una especie de incógnita, porque para empezar recupera el lateral derecho Ramallo, que no estuvo en la anterior jornada y ha venido jugando Pedro Porro. Ramallo podría volver a ser titular, pero eso ya depende de los técnicos. En el centro de la defensa está alternando a Juanpe con Bernardo. Señal inequívoca de que no acaba de encontrar el equipo que quiere Eusebio ni el rendimiento tampoco. Hasta hace un par de jornadas en la portería jugaba Iraizov y ahora ha puesto a Bono. Con lo cual, insisto, están haciendo cambios buscando, lógicamente, revertir esa mala situación por la que está atravesando en cuanto a resultados. Pero ojo, no nos olvidemos que es un equipo que tiene buenos jugadores por dentro, con Pere Apons, con Douglas Luiz, que es quizá el más físico, que a veces incluso puede jugar 4-1, 3-2, con Douglas por delante de la defensa y otra serie de centrocampistas por delante. En la última alineación ha puesto esta, el 4-4-2. Portu, que es el que ahora está marcando los goles, pero es que arriba tiene a Estuani o a Leis García. Cuidado que Estuani lleva muchos goles y aunque en los últimos encuentros no acaba de estar del todo bien, aparece Portu. Son sus dos hombres, Portu y Estuani. Claro, son claramente los dos hombres referencia en ataque. ¿Cómo juega este equipo? Es verdad que a veces puede incluir una defensa de 5, puede poblar ese centro de la defensa, pero no es algo que le guste a Eusebio. Trata de jugar con dos laterales largos, Raúl Carnero o Mar Muñesa, que también ha jugado en algunos partidos, aunque últimamente no está jugando tanto. Ramallo, ya decimos que vuelve, tiene más profundidad que Pedro Porro. Pedro Porro es un jugador quizá un pelín más estático, no se va tan a ataque como Ramallo, que es un jugador que se va mucho arriba y es quizá más rápido también. Alcalá es central fijo, no lo varía y aquí sí, entre Juanpe y Bernardo, pues está intentando variar y encontrar el punto. ¿Por fuera? Bueno, pues últimamente está poniendo a Portu para tener más llegada, es un jugador que no tiene mucho desborde en banda, que se marcha para adentro, que deja el hueco libre para que Carnero se incorpore, al igual que Roberts, aunque Roberts sí que tiene un poco más de profundidad por la banda derecha, pero también tiene tendencia a irse para el centro, acumula mucha gente por dentro y ahí es donde, bueno, pues Pera Pons y Alex García fundamentalmente se mueven muy bien para filtrar balones hacia Estuani o hacia Portu. Ojo con los centros laterales, porque tanto Portu como Estuani van muy bien de cabeza, son dos rematadores natos y centran muy bien desde las bandas, o bien a balón parado o bien en jugadas. Es verdad que no lo están haciendo con tanta fluidez como en el primer tercio de liga, porque ahora, claro, cinco derrotas, llegan las dudas y el equipo parece como que le tiemblan las piernas. Ahora mismo es un equipo sumido en un mar de dudas, tanto en ataque como en defensa. Ellos dicen que necesitan un buen resultado, si consiguen ganar en Zorrilla, creen que van a subir para arriba, pero ojo, que como pierdan en Zorrilla, se van a meter en un lío muy gordos y no lo están ya y Eusebio y Donésimo... Muy cuestionados. Lo cierto es que los dos equipos llegan a una estación límite, es una final para el Girona y para el Real Valladolid, un Girona que es el mejor visitante de la categoría, muy al contrario de los números que acumulan en casa, creo que desde octubre no gana, son muchísimas jornadas prácticamente toda la temporada sin sumar tres puntos como local, pero ojo que fuera es precisamente donde acumula puntos. Ha ganado en el Bernabéu, es un equipo que de las ocho victorias que tiene, seis las ha conseguido a domicilio y además sacando puntos en campos difíciles. Cuidado que no es fácil, pese a que venga mal, que venga con dudas, que venga con cinco derrotas consecutivas, no va a ser fácil, ni mucho menos. Y todo esto hay que tener en cuenta que el Valladolid en casa no es precisamente fuerte. Los números dicen que fuera de casa es un equipo más bien equilibrado, de los 16 que ha jugado, ha ganado seis, ha perdido otro seis y ha empatado cuatro. 19 goles a favor, 20 en contra, eso suponen 22 puntos. De los 33 que tiene, es decir, solo ha sacado 11 en casa. Insisto, fuera de casa es un equipo complicado, difícil. Otra cosa es en el momento en el que están ahora y si van a saber manejar el partido o se van a ver sometidos por el Valladolid. Y también tienen hombres propios, lógicamente. No se fueron este pasado verano hombres como Estuani y Portu y es lo que está sujetando a este Girona, son sus hombres más destacados. Claramente, ya decíamos anteriormente, 18 goles de Estuani, 18 goles. Portu le sigue, pero muy lejos, con seis. Dumbia seis y Alex García dos, perdón, con Dumbia. Esos son los máximos goleadores del equipo. Vivid de Estuani. Porque parece que no está o que puede estar mal, pero te pilla un balón en el área, de cabeza, un rechace tonto, un despiste defensivo a la espalda y marca un gol. Cuidado con Estuani y con las llegadas de Portu. Muy atenta toda la defensa al delantero del Girona. Y vamos al posible once del Real Valladolid, que es el que realmente nos interesa, que puede incluir dudas y novedades. Algunas de ellas, por ejemplo, en la portería, entendemos que con esa baja definitiva de Keiko está Waldo y luego, bueno, pues el 4-4-2 más reconocible de Sergio. Y también otra incógnita, ¿estará yo? ¿Estará Joaquín por ahí? Pues vamos a ver. Lo primero, la portería. Joel o Masip, pues aquí el que tiene la respuesta es Sergio. Sergio habrá hablado con ambos. No es lo mismo decirlo desde fuera que verles entrenar, charlar con ellos, verles si te miran a los ojos en el vestuario o rehúyen la mirada, ver si están metidos o si están timoratos. La decisión la tiene Sergio y yo creo que va a pesar fundamentalmente el estado anímico del que mejor esté. Luego, banda derecha en el lateral, ¿puede volver Moyano que entre en la convocatoria? Vamos a ver en qué estado está Moyano. Es lo previsible. Pero previsiblemente sí. Ha entrado Moy, o sea que en teoría Nacho va a ser el titular de la izquierda con Calero y con Olivas. ¿Qué podría ocurrir si no estuviera Moyano? Pues que Calero o Joaquín jugaran en el lateral, pero eso ya son cábalas, otras opciones que puede manejar el técnico. Vuelve Alcaraz al centro del campo, después del partido de sanción, donde probablemente formaría Don Michel, que el otro día cuando jugó en Mendizor Roza lo hizo francamente bien, parece un tanto más recuperado con respecto a partidos anteriores. Y una vez que Queco se ha caído de la convocatoria, pues parece claro que plano va a ir a la banda derecha, Waldo ocupará a la izquierda y que arriba Unali y Guardiola ahora mismo son inamovibles. No se puede separar esa pareja. Eso es. La gran duda es, ¿va a tener minutos Joaquín en el once titular? ¿Dónde? ¿Va a jugar junto a Alcaraz? ¿Va a volver Michel? ¿Lo va a colocar en el centro y Calero va a ir a la banda derecha en lugar de Moyano? Y sobre todo, Toni, que también vuelve a la convocatoria, pero no parece claro que lo vea ya para entrar los 90 minutos y que sí podrá tener opciones desde el banquillo, al igual que Miguel, que también ha entrado en la convocatoria. Más o menos esto es con la duda de si va incluido o no a Joaquín y dónde. El resto parece claro. Una vez que se ha caído Keiko, plano a la banda derecha y Waldo a la izquierda. Sí, parece que es el once más previsible. Hay que reconocer y hay que recordar, sobre todo, que hay muchísimas bajas en el Valladolid. Está la de Anuar, está la de Verde, tienen que subir jugadores del filial. Así que esto, efectivamente, parece lo más lógico a priori. De todos modos, se le intentaba preguntar y sin sacar más detalles y más cuestiones al técnico de esta mañana en la rueda de prensa. Lógicamente, no ha querido destapar sus cartas, pero eso es lo más destacado, lo que decía Sergio esta mañana. Keiko tiene una molestia que le impide estar apto para el martes. Incluso para el sábado es duda, sería duda. Para el siguiente partido sí que podría entrar. Al final, tenemos que contar con dos chicos del B, con Miguel y el Lazen. Pero es lo que hay, al final no podemos tampoco perder mucho tiempo en eso. La verdad que la lista de lesionados en un momento determinante es amplia, pero tenemos el potencial suficiente como para compensar esas ausencias. Bueno, yo creo que es sencillo. Yo creo que hasta vosotros mismos podéis calificarlo como una auténtica final. Es un partido que es crucial para los intereses nuestros. Jugamos en casa, creo que en casa llevamos unos partidos a un gran nivel, a un muy buen nivel, donde solo nos falta el resultado. Ojalá que mañana podamos tener un partido similar a los últimos y que el resultado en cierta nos pueda acompañar. Pero es verdad que como lo que mañana nos puede dar un salto de calidad. Es un partido contra un rival directo donde al final la puntuación es doble por lo que tú sumas y lo que él deja de sumar y la evidencia es esa. Es un partido que lo tenemos que considerar como una final pero con letras mayúsculas. Ha ido manejando las dos estructuras, la línea de cinco con la línea de cuatro. Cuando ha salido un poquito, ha sacado un poquito de la cabeza, ha cambiado esa línea de cuatro, cuando realmente ha visto que no le funcionaba y ha buscado su seguridad ahí de esa línea de cinco. Yo creo que nosotros pensamos que mañana va a jugar con la línea de cinco atrás. Hemos trabajado las dos opciones pero creemos que va a ser esa porque queremos en la que realmente ellos se encuentran algo más seguros, donde realmente han sido más efectivos, han sacado mayor rendimiento. Tenemos claro cómo atacarles, tenemos claro cómo afrontar esa línea de cinco, tenemos claro dónde podemos hacerles daño y sobre todo el fútbol va a ser muy importante pero también va a ser muy importante la actitud y el hecho de no tener miedo a poder hacer según qué situaciones no poder encarar eso uno contra uno, poder superar esa línea, poder hacer esa combinación que luego defensivamente estés agresivo, estés intenso. Es importante también ellos el tema del balón parado, los centímetros son muy importantes. Ellos es un equipo que tiene el 40% de goles de balón parado, es una faceta en la que tenemos que estar fuertes. Es verdad que últimamente estamos muy fuertes en esa faceta. Creo que las dos trayectorias tanto serio como una nos ha dado también mucha capacidad a la hora de sacar los balones aparte de las marcas individuales. No tenemos que tener miedo a nada. Estamos bien, estamos convencidos de hacer un buen partido, vamos a ir a por ello. Bueno, al final actualmente en el fútbol moderno el portero es como un jugador de campo. Al final tú tienes dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, cuatro centrales y puedes jugar o puedes jugar otro. Bueno, mañana veréis al final quién es el que acaba jugando. Sí, difícil difícil por elegir el nombre, pero fácil porque los dos son dos grandes esos porteros aunque, bueno, es verdad que hemos tenido situaciones individuales un poco raras, pero confianza total en los dos porque los dos para mí están entrando muy bien y están rindiendo a un buen nivel. Creo que es verdad que el otro día cualquier otro equipo con ese 2-0, un minuto 25, acaba 5-0, acaba 6-0, 4-0, y el equipo se rebeló, el equipo sacó su espíritu e igualó e incluso nos pudimos llevar el partido. Si quitamos eso, está claro que el equipo es muy fuerte, pero ¿para qué es necesario que nos peguen dos o tres tortazos? ¿Para qué es necesario encajar dos o tres golpes para poder ser tú mismo? No estamos trabajando en ser nosotros mismos sin tener la necesidad de recibir esos golpes. Si lo conseguimos, yo estoy convencido de que estamos capacitados para hacerlo bien y luego está claro que si nos ponemos por delante que ojalá sea así porque ese reto es mucho más sencillo que el otro del de poder levantar para el resultado, ¿por qué no? Estoy convencido de que vamos a poder tener esa tranquilidad dentro de lo que es una tranquilidad en un partido tan difícil como para poder aguantarlo. Los mejores momentos en Cafetería Tais. Ven a disfrutar de una cañita y degusta nuestra amplia variedad de tapas y raciones porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Relájate en nuestro amplio salón o nuestra gran terraza. Cafetería Tais. 25 años a su servicio. Bueno, vamos a hablar del Valladolid y también del Atlético Torresillas. Sabíamos que el filial tenía dos partidos difíciles antes fue Labrada y Ponferradina y los resultados de Marina lo han refrendado, ¿no? Pues sí, lo decía el técnico después del encuentro frente a la Ponferradina. Llegan con muchas bajas por esa subida de jugadores al primer equipo por algunas lesiones, sanciones, etc. En el peor momento de la temporada todavía no han asegurado la permanencia hay que recordar que el Promesas tiene 42 puntos es decir que ojo porque no está hecho ahora mismo está por encima del Burgos que es el equipo que marca el play-out con 39 puntos que por cierto visita el Burgos este fin de semana en el plantío así que ese partido también es casi casi una de las primeras finales que le resta en el equipo de Miguel Rivera. Lo hizo francamente bien en la primera parte el conjunto del filial el otro día frente a uno de los gallitos de la categoría como es la Ponferradina que con esa victoria se queda en la segunda posición planteó una defensa de cinco con Apa de Carrilero que como digo hizo mucho daño por la banda derecha en la primera parte pero en la segunda sobre todo con la baja de Jaime lo vamos a ver enseguida por lesión tuvo que además ser retirado lógicamente del campo y lo llevaron al jugador defensa ahí están viendo esa acción le llevaron al hospital porque se llevó un fuerte golpe en la cabeza y en esa transición contaba el técnico de cinco minutos en los que se queda con diez jugadores el Promesas pues aprovecha la Ponferradina pues para irse al ataque y aquí con ese desorden defensivo y esa mala colocación de los jugadores esas transiciones rápidas empiezan a notar goles se puso dos a cero pero dos en este caso en apenas cinco minutos ya en la segunda parte parecía todo perdido ahí vamos a ver enseguida el segundo gol la verdad es que tiran lógicamente de calidad individual también hay fallos en la defensa del Valladolid que estuvo bastante blanda bastante timorata en este tramo del partido estuvo bastante bien en la primera parte pero bajó enteros en la segunda la Ponferradina que vio y olió la sangre y que empezó a acercarse al área de Samuel sin embargo se mete el Promesas en el partido con este golazo de Zalazar en este caso es gol olímpico que por cierto estuvo a punto de hacer otro gol olímpico Waldo con el primer equipo el pasado fin de semana bueno pues esta vez sí que lo consiguió el Promesas se puso 2-1 había partido pero minutos después se intenció el encuentro con esta falta que va a votar la Ponferradina muy mal defendida ahí hay un bueno tumulto en el área nadie acierta a despejar el balón y que se cuela finalmente en la portería 1-3 como digo la Ponferradina que celebraba no el ascenso pero sí estar muy cerca del Fuenlabrada que es el líder y el Promesas que se queda con 42 puntos es que se nos ha lecionado Jaime y justo en esa lección cuando estaban atendiendo que se lo han llevado por cierto al hospital otra vez y nos habíamos quedado con 10 pues es cuando han aprovechado el desequilibrio defensivo y el desajuste por dentro que ha supuesto el 0-1 y eso ha sido como bueno pues como quitarle la espoleta a la bomba de relojería que es la Ponferradina ahora mismo que tiene un potencial terrible y que nosotros afrontábamos este partido ya con unos cuantos problemas por lo que sabemos todos ahora en este tramo final con estos equipos tan fuertes como la semana pasada fue en la Brada hoy Ponferradina que se están jugando que quieren ascender es bastante complejo es bastante complejo porque en cualquier momento te pueden desequilibrar como se ha visto y sí que es verdad que en el momento que no han hecho el 0-1 no han podido golear esa es la verdad hay que ser justo y reconocerlo Ascensores Zener soluciones para todo tipo de necesidades de elevación diseñamos, fabricamos, instalamos y mantenemos todo tipo de ascensores salva escaleras, plataformas y puertas de garaje estudiamos cada caso y aportamos las mejores soluciones a la medida del cliente servicio de confianza Ascensores Zener soluciones de altura Vamos al grupo octavo de tercera división grupo octavo que comanda ahora mismo el Zamora con tres puntos más que el Aponferradina que se están disputando jornada tras jornada el liderato y en el capítulo ahí soletano el Atlético Torresillas que visitaba uno de los campos más difíciles la Albuera en Segovia para jugar frente a la segoviana donde cayó derrotado por 3-0 y además con una lesión de mala pinta de Adrián Marina Sí de hecho hay comunicado del club de momento se le está sometiendo enseguida vamos a ver esa lesión a pruebas al jugador del Tor de Sillas para conocer el alcance exacto de la lesión una lesión en la rodilla izquierda partido complicado para los de Santi y Sedano al final la segoviana es uno de los equipos potentes de la categoría ahora mismo tercero con 77 puntos a uno solo de la arandina que es el segundo así pues era complicado y estamos viendo esa lesión en la primera parte se tuvo que retirar el jugador entre aplausos y de hecho lo tuvieron que llevar al hospital para lógicamente realizarle las primeras pruebas y los goles que comenzaron a llegar este que está anulado por fuera de juego y que hubiera supuesto el 2-0 en la primera parte Tor de Sillas que defendía más que atacaba y eso sí que también se lo echó un poco en cara el técnico al término del encuentro a sus jugadores atacantes que tienen que atraverse más y ya en la segunda parte pues sentenció con transiciones rápidas intentando pillar la espalda de los defensas con contraataques bueno pues es que la defensa adelantada tiene que ser una defensa muy dinámica si se queda estética como la anterior pues lo va a pasar mal no quieren hacer penalti al jugador pero vamos que centra nadie va a ayudar al portero para que el portero pueda volver a su sitio muy blanditos todos este fue el 3-0 definitivo lógicamente bueno pues una derrota bastante dolorosa el Tor de Sillas con 47 puntos es noveno en la tabla yo les invito a los chicos ofensivos que aparte de salir al campo que su objetivo es que se note su presencia en generar peligro y nos está faltando hemos tenido algunas aproximaciones que si el último pase hubiese sido bueno pues quizás se hubiese traducido en más peligro pero nos está faltando también eso bueno imagino que son carencias que hemos arrastrado a lo largo de la temporada y que nos ha pues es por lo que hemos estado en la posición de la tabla donde hemos estado bueno pues animo al Atlético Tor de Sillas que está en tierra de nadie porque no tiene opciones de ir para arriba y tampoco tiene opciones ya de meterse en líos con lo cual está ahí en tierra de nadie y quizás sea difícil el poder mantener el ritmo de competición pero bueno cuanto mejor puedan hacerlo y más alto que puedan quedar mejor para todos así que ánimo para seguir ahí con las instrucciones de Santi Sedano que recibirá el Burgos la próxima semana partido durísimo ahí hay que ganar bueno vamos a dejar el fútbol y vamos con una de las alegrías del fin de semana fue el viernes viernes santo en Huerta del Rey había balonmano a Sobal y en el derbi autonómico por primera vez desde su existencia el Atlético Valladolid le ganó a la de Mar de León 27-26 así que un buen partido partido redondo los pocos que fueron al pabellón pues se llevaron la alegría porque no pensábamos que esto pudiera ser así y luego pues mira la mala racha de los ademaristas le ha costado puesto a su técnico pues sí la verdad es que Ademar llegaba muchísimo más o con más urgencias puesto que es a tercero muy cerquita de Irún pero con esa necesidad después del último empate de sumar dos puntos que le acercara esa segunda plaza no pudo ser quizá la falta de presión por parte de los locales hizo que el equipo de pisioneros se liberara e hiciera un buen partido un gran partido sobre todo en la segunda parte buenas intervenciones de los jugadores y también del portero de César que tuvo ahí intervenciones al final salvadoras para dejar finalmente la victoria en casa una victoria importante porque con estos dos puntos el recoleta se avanza a posiciones en la clasificación y bueno pues se queda también más cerca del objetivo que es estar lo más arriba posible y este es el gol final del equipo vallisoletano por parte de Diego Camino y bueno pues al final la victoria para los vallisoletanos con esa parada final de César Pérez que propició que los dos puntos se quedaran en Huerta del Rey como decimos es la primera vez que el Atlético Valladolid le gana a la de Mar León y bien que lo celebraron Enhorabuena porque hicieron un muy buen partido lástima que fuera ante tan poquita gente cuando por fin el equipo parece que en casa se suelta y empieza a jugar y a ganar que hubiera tan poquita gente pero claro un viernes santo a esa hora en Valladolid es complicadísimo cualquier otra cosa que no sea estar viendo la procesión en general es así es una vez al año y la gente lo aprovecha y lo disfruta Por cierto no tenemos imágenes de baloncesto pero también hay que darle enhorabuena a los chicos de Ciudad de Valladolid que sumaron ayer una nueva victoria además importantísima en Castellón frente al Tau aún ahora mismo de certificar un puesto en el playoff quien lo iba a decir hace un mes prácticamente cuando Paco García avisaba de la falta de gasolina de su equipo también después de una semana complicada por la marcha de Geis pero este equipo está demostrando que se sobrepone a todo que fuera de casa sobre todo bueno en casa también pero es que a domicilio está haciendo grandes partidos y ahí están con más o menos cansancio en sus piernas pero a una victoria que la pueden conseguir este fin de semana de meterse en los playoff 18 victorias casi nada 18 victorias y aún así con 18 victorias no está garantizada la entrada en el playoff qué locura de liga cómo está este año la Lep Oro el próximo viernes el próximo viernes en el PISUERGA partidazo hay que animar al equipo al conjunto de Paco García porque si consiguen la décimo novena ya sí que sí se habrán metido en el playoff que no es más que un premio porque ahora mismo el equipo el club como tal la ciudad no está para CB ya nos gustaría que fuera de otra manera pero al menos el premio deportivo que se lo ganen y que lo puedan disfrutar el partido de ayer en Castellón fue de ataque sobre defensas 84 a 90 86 a 94 el resultado final pero como digo importantísima esa victoria de los carmesis para seguir soñando por entrar en la promoción final que de acceso a subir a la liga CB no hubo rugby este fin de semana pero lo que sí tuvimos fue la celebración de la Copa del Rey y de la Reina de hockey aquí en Valladolid organizada por el CPLV lástima las panteras acusaron en demasía las bajas que tenían especialmente la de su portera no tuvieron opciones de luchar por el título pero de nuevo los chicos ya lo hemos visto al inicio del programa destacado como la imagen de la jornada se metieron en la final y volvieron a levantar la Copa del Rey Marina efectivamente la novena Copa del Rey para el CPLV que la verdad podemos decir es su torneo y su trofeo más importante en cuanto a copas se refiere parece que ya le tiene cogido la medida se impuso enseguida vemos también imágenes del partido pero se impuso en la mañana de ayer por un contundente 5 a 1 a España no dio opción el conjunto de Ángel Ruiz sabía que bueno se jugaba mucho que actuaba en casa como local como anfitrión ante muchísima gente con mucha expectación después de ese tercer puesto logrado en la Europa League la semana pasada que como decía Ángel aquí pues le supo realmente poco pero que el objetivo estaba en conseguir el título de liga pero también en conseguir esta Copa del Rey que ayer alcanzaron como digo por novena vez en su historia y además efectivamente junto a esos partidos de la liga europea fíjate que han jugado 12 partidos en 10 días teniendo en cuenta que han ido y han vuelto a Italia lo cual es un mérito tremendo para el conjunto de Ángel Ruiz que ha ganado además a mi criterio con demasiada soltura frente a uno de los rivales directos porque siempre están los títulos entre el CPLV el España de Mallorca o el Rubí catalán bueno pues en este caso 5 a 1 en la final yo creo que ya se vieron ahí tan metidos y que esto no lo podemos dejar escapar pero preveíamos una final más igualada y que va como lo hicieron que bien dominaron y sobre todo que eficacia de cara a la portería y que defensa ante los mallorquines si si sorprende mucho ver este tipo de resultados y más en una final en un partido de hockey normalmente suelen ser muchísimo más ajustados pero como dice Manolo parece que durante un tramo del partido sobre todo en la primera mitad se desató el conjunto local al contrario que el mallorquín y los goles como están viendo que empezaron a llegar en transiciones rapidísimas no quisieron especular ni un poquito y bueno pues cerraron esa final con un contundente 5 a 1 que no es la primera final que hemos visto irse a la prórroga decidirse en el último instante con un gol de oro o prácticamente sobre la bocina y bueno pues que en esta ocasión hayan ganado 5 a 1 es espectacular y tiene un mérito tremendo así que no podemos hacer otra cosa que descubrirnos darle la enhorabuena porque además han sido capaces insisto de superponerse a la fatiga física de jugar esos 7 partidos en 10-12 días lo cual está francamente bien enhorabuena de verdad título conseguido y muy merecido y ahora el equipo se preparará tanto en chicos como en chicas para el último gran objetivo que es el título de liga esos play-offs de la liga que se van a disputar en mayo así que habrá unos días de descanso pero volverán enseguida al trabajo bueno pues aquí lo vamos a dejar nos tenemos que marchar en esta noche de lunes lunes de puente hemos dejado atrás la semana santa este martes es la fiesta de nuestra comunidad de Castilla y León disfrútenla pero aquí seguiremos nosotros al pie del cañón para seguir hablándoles de deportes ya saben martes 8 y media de la tarde tenemos una cita en Zorrilla esa finalísima entre el Real Valladolid y el Tirona adiós